En principio partimos del reconocimiento de que no hay una forma de pobreza única. La pobreza como la concebimos oficialmente es la pobreza por falta de dinero, pobreza monetaria. Y la propuesta de medición que he presentado acá para discutir y para trabajar es una propuesta de medición de la pobreza basada en múltiples dimensiones. Trasciende en la esfera del ingreso, abarcamos aspectos tales como la educación, la salud, vivienda, protección social, empleo, acceso al agua. Es decir, un conjunto de derechos que hacen de la visión que se tiene a pobreza una visión multidimensional. No solamente enfocada en uno de estos aspectos, sino en el conjunto. La medición por una única dimensión, pongámosle el caso del ingreso solamente, deja oculta un conjunto de personas que no están privadas en ingresos, es decir, generan un ingreso suficiente para estar fuera de la pobreza, pero que tienen privaciones en sus derechos básicos. Nosotros sabemos, porque lo dice INDEC y lo informa oficialmente, y el Estado argentino lo reconoce como tal, que el 35% de la población son pobres por ingreso. Pero no estamos mirando dentro de ese grupo, que hay un grupo muy importante, alrededor del 20%, más precisamente el 21% de la población total, que también tienen algún derecho vulnerado. Entonces, ese es el aspecto que sacamos a luz con esta medición multidimensional de pobreza. Gracias por ver el video.